¡Ah! ¡Órale, el rompedientes! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Yo primero, yo primero! Tú no puedes, estás mal del corazón. Mal del corazón, qué tontería. Te hicieron puente cuádruple, casi te mueres, ¿no te acuerdas? Obviamente no, ahora sí me das permiso. Pero no se ve seguro, y el que lo maneja tiene cara de gañán, sin ofender. No hay tal. Él no es un gañán, Marge, es un operador, parte de una noble tradición. Las ferias construyeron este país con ayuda de algunos héroes. Y aun cuando su apariencia sea gañanesca, son excelentes seres humanos. Ya súbete, gordo. ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡Ah! ¡Gracias!